Escápate conmigo esta noche, bebé, te quiero comer Yo en el pasado lo dejé ya que varias personas no dieron su apoyo y comencé a perder Entonces opté por ir a lo segundo que me encanta que es el dibujo Como vi que también a la gente le agradó pues comencé a subirlo Ahora veo que el juego está con nuevas actualizaciones, están que traen cosas muy buenas Que yo dije, hey, ya hay que subirle También es que la gente en privado me dijo que por qué ya no subía Otros me dijeron que extrañaban la serie Y pues bueno, yo por vosotros os daré lo que me pedís Así que estoy nuevamente acá para mostraros también la actualización que ha traído nuevamente el juego Así que vayámonos al Kodis Pues como ya sabéis todos han agregado a la nueva personaje Lillis Y bueno, que está mona Ya sabéis todos acerca de sus armaduras, de sus capas, cinturones, armas y alas No sé si es que esta actualización Como decirlo, han agregado cosas inmortales porque vemos acá que aún no Pues en los compartidos pues tenemos ya cosas como grado antiguo en los collares En los anillos también como vemos Aunque este anillo también va a salir otro Pero en color rojo En resolver de pez pues vemos lo mismo Ah, venga, mirad Y lo que llama más la atención son las cartas de superación del límite Bueno, pues para ser honesta yo necesito esta para poder bendecir mi arma ¿Vosotros? ¿Cuál? Acá tenemos la carta de superación del límite de arma Carta de superación del límite de armadura Y la carta de superación de accesorio Faltaría las capas, los cinturones y alas en grado antiguo Pues también aquí están las runas Como vemos Las mejores creo que son estas, que son las legendarias O las de furia Con rapidez En vestida Y en bajo ya rango están las de guerrero Y de ala Bueno, eso es lo que opino yo No sabría deciros Como el sencillo Pues creo que todo eso han agregado Incluso he leído en facebook Que han arreglado los errores ¿Y me pregunto cuáles son? Pues no he visto ninguno Así que metámonos a templo de matera Para ver Si es que sacamos Esta algún vale de armadura En grado antiguo Vamos a hacer escuchar Dos mejor Y ya estáis P existence temos Cunho Y ya estáis Solta alarm Incluso Mua Y ja estáis Es 곳 No te cuida dos ni tres, solo uno. ¡Suscríbete al canal! 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 Otra carta de límite de superación de cinturón, pero no es gran o antiguo. Coño, que ya quiero solo uno, aunque sea solo uno. Vaya, porque es que cuando hago un vídeo no aparece lo que quiero. Vamos con nuestro último intento. Espero que esa vez salga. Vamos. 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 Vamos.